El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo noveno de San Marcos. Conviene aprender un par de lecciones del texto que hemos proclamado. En primer lugar, tenemos la relación entre las enfermedades físicas o psíquicas, por un lado, y la influencia de los espíritus malignos, por otro lado. Es decir, la relación entre lo fisiológico y lo espiritual. Ese es el primer tema. El segundo tema es la fuerza de la oración como camino para crecer en la fe y para recuperar el señorío de Dios en nosotros mismos y en aquello que nos rodea. Vamos con el primer tema. Muchas personas, incluyendo algunos sacerdotes, teólogos, tristemente, cuando llegan a este pasaje, parece que han encontrado la gran demostración de que toda esa gente del mundo antiguo, pues en realidad, no entendía nada de epilepsia, no entendía nada de problemas neurológicos y problemas psiquiátricos y todo lo que no entendían, pues lo atribuían automáticamente a los demonios. Y por eso se habla de tantos demonios en los evangelios, según piensan estos predicadores. Porque resulta que la gente, pues todo lo atribuía a los demonios. Todo lo que no entendían, lo atribuían a los demonios. Entonces, según esa interpretación, lo que tenemos aquí es a un niño epiléptico y ese niño que tenía epilepsia, pues era tratado como si fuera un endemoniado. Bueno, esa es la manera como ellos explican las cosas. Pero si uno hace una lectura más atenta, se da cuenta que el mismo Cristo hace una pregunta, y es una pregunta de discernimiento. Jesús pregunta algo más sobre la enfermedad. ¿Desde cuándo sucede esto? Jesús quiere tener claridad sobre qué es lo que está pasando. Ya el solo hecho de la pregunta es una enseñanza para nosotros. Porque, de verdad, hay personas que todo lo atribuyen automáticamente a los demonios. Si me tienta fumar, es que el demonio fumador me está persiguiendo. Si como demasiados carbohidratos, es que el demonio del arroz me está persiguiendo. Eso es tontería y eso solo sirve para que la iglesia y para que la fe cristiana reciba burlas. No, nosotros no pensamos de esa manera. No hay que atribuirlo todo a los demonios. Pero si volvemos al texto del Evangelio, nos damos cuenta que la pregunta de Cristo lleva a una descripción de unos síntomas. Y el primer síntoma, y es algo que no debe ser descartado, es el hecho de que le dicen, el papá del niño le dice, que esto le ha sucedido desde pequeño, y que muchas veces lo lleva hacia el fuego o hacia el agua. Lo lleva hacia el fuego. Cuando conocemos un poquito, un poquito, de lo que es la epilepsia, nos damos cuenta que la persona epiléptica no se dirige particularmente a hacerse esa clase de daño. La persona epiléptica no busca el fuego, ni busca el agua, ni para ahogarse, ni para quemarse. Entonces ahí hay algo que nos está mostrando, pues lo que el papá descubrió. Y lo que descubrió es, lo que está afectando a mi niño, lo quiere destruir. Lo lleva al fuego para destruirlo, como para ofrecerlo en sacrificio. No se nos olvide que en el Antiguo Testamento, muchos sacrificios humanos se ofrecían de esa manera, quemando a las víctimas, a seres humanos. Además, tampoco debemos descartar el hecho de cuando se presenta este ataque. El texto del Evangelio dice que en cuanto el niño, o el demonio que estaba en el niño, vio a Jesús, se disparó el ataque. Sabemos qué clase de persona era Jesucristo, manso y humilde de corazón. Jesús es el remanso mismo de la paz. Jesús es la mansedumbre encarnada. Es la bondad. Es la bondad entre nosotros. Es decir, aquí no hay nada que produzca ese tipo de ataque de epilepsia. Pero en cuanto el demonio vio a Jesús, se dispara el ataque. Este es un elemento de discernimiento que lo toma Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos concluir? Debemos concluir que en algunas ocasiones, y ese es el caso de este Evangelio, hay las dos cosas. Hay tanto la enfermedad neurológica o psiquiátrica, como el problema, la influencia, la infestación, la posesión diabólica. No es necesario escoger entre una cosa u otra. Es perfectamente posible que tuviera las dos cosas. Efectivamente, los males a veces se juntan. Una persona puede ser, por ejemplo, muy pobre y muy ignorante. O una persona puede ser muy mal educada y muy enferma. Los males, tristemente, se juntan. Así que, salgámonos de esa interpretación racionalista, esa interpretación incrédula, que trata de limitar la presencia de los sobrenaturales en los Evangelios. Nosotros admitiremos plenamente y serenamente, se trata de una combinación de males. Es lo que parece más claro. Sí, puede haber un problema neurológico, pero también, y es lo que aparece ahí, por el síntoma, sobre todo, de la resistencia hacia Jesucristo, una presencia demoníaca, una presencia tenebrosa. Y la Iglesia tiene que luchar contra ambas cosas. Tiene que luchar, por una parte, rescatando la dignidad de la persona humana, pero también tiene que luchar venciendo el poder de Satanás. Y es aquí donde entra la importancia de la oración. Solamente la oración nos dará, por una parte, la luz para discernir, y por otra parte, la certeza de quién es el que nos da la victoria.